Son caníbales, no da pena. El pavo que le parece que está asesinando a una estirpentera de peña que ya de por sí vivía aquí. ¿Sabes? Porque lo gracioso de todo esto es pensar que nosotros somos los... ¡Hola! ¡Hola! Buenas noches. ¡Eh! ¡Buenas noches! No te chives de más gente, coño. ¡No te chives de más gente! ¿Cómo coño se entrará ahí, tío? No tengo paciencia. Es literalmente el pavo que más paciencia tiene, ¿sabes? Pero bueno. A ver. ¿Hay alguna entrada secreta o algo? No la busco. No tengo problema. Mientras aprovecho y agarro palo. ¡Vamos a sacar una rata, ¡ahí! ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no. ¿Dónde? ¿Dónde? No, no murió. ¿Dónde doy? Bienvenido, o sea. Hola. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Perfecto. Hey, 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 hey. ¡Suscríbete al canal! Ahí hay otro. Perfecto. ¿Se ven? ¿Por qué? ¿Puedo entrar en la casa de los osos como los he matado? Hombre, poder los osos no es. A menos que los osos sepan hace... ... 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 a este vale y ahora vuelvo voy al baño y ahora vuelvo 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 y ahora vuelvo